No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que desear. ¿Quién es la que no puede más? Ángeles. ¡Ah, Ángeles! Acostúmbrate, porque el alcohol tampoco falta en estos grupos, ¿eh? Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. ¿Alguien quiere decir algo? Salud. Hacemos un brindis. Estoy grabando, así que es un videíto, estoy pasando por las dos páginas. Denle nomás. Salud, felicidades a todos. Salud, salud. Salud, muchas felicidades. Salud. Felicidades, Salud. Felicidades, Salud. Porque volvamos pronto. Eso. Bueno, muchas felicidades. Que pronto podamos volver a la salida. Además, para no arruinar la reputación de gente de ruta, acá dice agua, pero adentro hay anís. Salud. Salud, chicos. Esos buenos momentos que pasamos sin saber, no importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en saber, porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber, que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Esos buenos momentos que pasamos sin saber, no importa nada más. Esos buenos momentos que pasamos sin saber, que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Esos buenos momentos que pasamos sin saber, que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, siempre serás mi amigo, no importa nada más.